Este video está patrocinado por BetWarrior, sponsor oficial de la selección argentina. La página de apuestas deportivas número 1 se viste de celeste y blanco para acompañar a la escaloneta. Si sos fanático del deporte, como toda esta comunidad youtuber, este es tu momento de demostrarlo. BetWarrior tiene los torneos más picantes para que hagas tus apuestas. Premier, Copa Libertadores, Champions, Sudamericana, Liga Francesa y muchísimo más. Te dejo el link en la descripción para que aproveches tu bono de bienvenida. Hacé como yo, entrá, jugá y demostrá en BetWarrior. Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Ezequiel, estoy acá con Julio César Falcioni. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar acá entrevistándote. Vamos a hacer lo que son las preguntas picantes acá en el canal. Yo siempre veo que sos una persona que nunca tiene pelos en la lengua, ¿o no? No, no. A la hora de hablar, así que... No me gusta mucho el picante, pero... Pero vamos, está bien, me parece bien. Bueno, ¿te parece que empecemos con la primera? Dale. La primera pregunta es, si te arrepentís de haber dirigido algún club. No, en el momento tomé la decisión de trabajar en cada uno de los clubes donde pasé y... Siempre lo hice con la mejor intención de mi parte y la de mi cuerpo técnico. Y si te digo que tenés que borrar uno, ¿a cuál borrarías? No, no. No. No, no borraría. No se borra nada. No, no. Está bien. La historia... Para eso está, para marcar los asientos y los errores. Perfecto. ¿Y hay algunos que nunca dirigirías? ¿Por haber estado en el club rival anteriormente? No sé, seguramente no dirigiría en un... Por respeto, a la gente de Baja. Por ejemplo, a River dirigirías si surge la posibilidad. No creo que surga la posibilidad y creo que mi paso por Boca también fue muy marcado. Claro. Bueno, vamos con lo siguiente, que es... Me quiero meter un poco en lo que fue tu último ciclo en Independiente. Te quiero preguntar, ¿qué te faltó para tener un ciclo exitoso y, a ver, obviamente perdurar más tiempo en el club? Tuvimos un año completo. Sufrimos a lo largo del año la pérdida de diferentes jugadores en diferentes momentos importantes. Construimos creo que un equipo que fue competitivo. Seguramente algunos no habrán colmado las expectativas, pero creo que con el paso del tiempo siempre se reconoce el trabajo que se hizo. Y el trabajo que se hizo fue bueno, con muchos jugadores nacidos en el club, que se le fueron dando oportunidades, que se le fue dando trabajo, que se le fue dando respaldo y responsabilidad. Y creo que a lo largo del ciclo de todo el año el trabajo, con una sumatoria de 50 y pico, 58 puntos, creo que fue buena. ¿Y por qué pensás que, de igual manera, siguen pasando los técnicos y pasan y pasan y pasan y pasan? Y a fin de a cabo, nunca se logra instalar un proyecto que dure años y que tenga quizá el éxito que, no sé si la dirigencia o el hincha espera. Lo que pasa es que hoy la exigencia está muy alta. Hay diferentes ciclos, como el de Gallardo o el de Rosos y Elige, que perduran en el camino del tiempo. O han perdurado, como en algún momento el mío, en Banfield. Pero la exigencia hace que los ciclos sean más cortos. A la salida de un par de resultados negativos, la solución es la salida del técnico para renovar expectativas, para renovar la ansiedad o para calmar la ansiedad de la gente. Y esto se está viviendo cada día con mayor, con más rapidez. Los ciclos cada vez son más cortos y la exigencia cada vez es mayor. A pesar de que solo puede ganar uno, solo sale campeón uno, todos tenemos la expectativa de que las cosas no vayan bien. Y yo lo que noto desde afuera es que quizá los hinchas le pegan mucho a la dirigencia en Independiente, a Moyano. ¿Vos como entrenador influyó el tema dirigencial? No, yo hablaba en general. No, claro, claro, lo sé. Independiente, sí, sí. No, eso no, para mí es muy difícil una vez que salgo de los equipos hablar del equipo a lo que estuve. Pero nosotros tuvimos la salida de tres o cuatro jugadores importantes a mitad de camino, lo que se hace más difícil poder reponer ante una prohibición o inhibición que tenía el club, tener la posibilidad de tener algún refuerzo. Creo que ese complemento de algunas salidas y esa imposibilidad de contratar hizo de que se valorara mucho más el trabajo que habíamos hecho. Bueno, salimos del tema Independiente con esta última pregunta, que es que cuando justamente vos saliste del club, diste una declaración de que al Rolfi Montenegro le planteaste ciertas cosas que quizá no te habían gustado según las formas. Digamos, ¿qué cosas eran las que vos le planteaste en este caso al Rolfi? No, eso quedan entre él y yo. Formas. Él está tan nuevo en una profesión nueva para él. Y simplemente no me gustaron de alguna forma y la hablamos. Sin enojarnos, sin enojarnos de mi parte. Simplemente manifestarle que esos no son los procedimientos. Pero en este fútbol, cuando hablamos de procedimientos, a veces es difícil porque uno tiene algunos códigos y alguna forma de trabajo que las arrastran con el tiempo. Y hay nuevas modalidades, nuevas formas o nuevos códigos que hacen que cada uno actúe de la manera que mejor le parece. Yo creo en muchos de los códigos pasados o antiguos, diríamos, en el manejo, en el ir y vuelta, en el hablar de frente con la persona, que me parece que es la mejor manera de entendernos. Muy bien. Bueno, ahora sí salimos del tema independiente. Y te pregunto algo un poco más general. A ver, obviamente dirigiste muchos clubes. ¿Crees que en algún momento, en algún proceso, en algún ciclo, algún plantel te hizo una cama? No. ¿Nunca lo viste así? No, no. No, no. A veces el cambio de entrenador produce nuevas expectativas, generalmente. Y nada más que eso. No, nunca creí en eso. Yo creo mucho en el jugador, creo en lo que da del día a día, en el comportamiento, en el trabajo y en el compromiso que tiene siempre. Y como entrenador, ¿qué cosas no le permitís a un jugador que integra a tu plantel? No, los permisos han cambiado. Antes éramos más estrictos en un montón de situaciones, hoy somos más permisivos en otras. Porque hay que ayornarse al día a día del teléfono. Hay que ayornarse a un montón de situaciones, a redes sociales. Simplemente aconsejamos cuando vemos algo que no corresponde o que creemos que no es beneficioso. Especialmente para el jugador. De aconsejarlo, de decirle, mira, podés poner tal o cual cosa, podés poner tal foto, pero ¿para qué vas a poner determinada cosa que no te hace bien a vos? Y en un futuro, el día que tengas dos partidos malos, te lo van a reclamar. Entonces, desde ese lugar, tratamos de ayornarnos permanentemente para poder congeniar y convivir con el jugador. ¿Y alguna vez sentiste que un jugador te faltó el respeto? ¿Alguna declaración? No, no. No, cada uno. Yo soy. Yo trato de ser muy respetuoso. ¿Sí? En todas las acciones. Y después, siempre hay jugadores que pueden espinar de una manera diferente y lo tengo que aceptar. Yo no entro en... Nunca entré en esa discusión o en esa invuelta por lo vertido, lo dicho o lo hablado por alguien. Bueno, vamos a entrar ahora un poco, vamos a tocar el tema Boca, que fue uno de tus ciclos más contundentes. ¿Cómo era tu relación con Juan Román Riquelme? Normal. Yo era jugador técnico. Muy profesional siempre. Tanto de mi parte como de él. ¿Y hoy, por ejemplo, te sentarías a tomar un café, a charlar con él? Bueno, es que es raro que nos... Yo generalmente no me siento con ningún jugador, ningún ex jugador, a tomar un café. Con colegas, sí, que trabajan como técnicos, con los cuales conversamos y cambiamos opiniones. Tengo mis amistades y seguramente él tendrá mejores amistades para tomar café. Claro. Y bueno, voy a reincidir un poco en ese tema, con el tema de la final de la Copa de Artores contra Corinthians. ¿Sentís que su mensaje previo en la final influyó en el rendimiento de los jugadores, del equipo? ¿Tuvo que ver? Eso se lo tendría que preguntar a los jugadores. A los jugadores que estuvieron ahí. Sí, a los que estuvieron ahí. Y bueno, por ejemplo, el flaco Schiavi dijo que sí porque, por ejemplo, a los más jóvenes, capaz que les costaba después salir allá con la cabeza fría. No sé, vos de afuera, ¿cómo lo ves eso? Seguramente. Seguramente. Yo vi a algunos jugadores, a lo mejor, llorando por esa situación y no porque habían perdido la final. Eso es importante. Y no volvieron nunca más en su vida deportiva a jugar una final de Copa de Artores. Y me dice alguien que jugó cuatro. Es lo más grande que hay, ¿o no? Y es el evento deportivo de Sudamérica más importante del fútbol sudamericano. Entonces, son situaciones que podés ganarla, perderla, pero tenés que vivirla plena. ¿Y esa es tu mayor espina en Boca, esa final? No, en Boca creo que salimos campeones invictos. Haciendo un excelente campeonato. Fuimos campeones de la Copa Argentina. Hicimos a la par una gran Copa Libertadores llegando a la final. Y después tuvimos un último partido que no fue mejor, nada más. Perfecto. Y, justamente, bueno, tuviste un ciclo muy bueno en cuanto a la efectividad. Es buenísimo. Muchos partidos invictos. ¿Sentís que capaz el hincha en su momento fue un poco injusto con vos, con los cánticos en la cancha? No, no, el hincha en boca es excepcional, como todos los hinchas. Los hinchas transmiten, a veces, se dejan llevar por algún comentario, por alguna situación de prensa también, que eso influye. Y, nada, el tiempo, yo siempre digo que el tiempo te da, te quita la razón. Después lo he hecho en ese equipo, como en todos, con mejores o no tan buenos resultados. Siempre el tiempo pone las cosas en su lugar y dicen, si trabajaste con seriedad, con responsabilidad, si fuiste honesto en tu trabajo. Y yo, más allá de ganar o perder en todos los clubes que estuve, creo que nadie puede decir ninguna otra cosa más que el comportamiento fue bueno. Que la responsabilidad fue al máximo y la entrega, por lo voy a decir, más allá del resultado, siempre fue al máximo. Muy bien. Te hago la última sobre Boca. Bueno, hace poco se fue Bataglia, ahora está el cuerpo técnico de Ibarra, que igual está empezando y supuestamente se queda hasta diciembre. Y después, en teoría, se dice que están buscando técnico. Si te llama Riquelme, ¿lo evaluarías? No, no creo que voy a ver. ¿No? No, no creo que voy a ver. ¿Y si eso pasa, igual? No creo que voy a ver. Ok, no. Está muy bien. Como técnico, como futbolista, con tanta trayectoria, ¿qué pensás que es peor deportivamente? ¿Perder una final de Copa Libertadores contra tu clásico rival o descender de categoría? Todo eso es malo. Las dos cosas. Perder una final de Copa Libertadores, que decíamos que era el evento más importante a nivel subamericano, a nivel clubes, y descender también. O sea, salvo que no me toca estar nunca en la B, pero sí es complicado y seguramente muy difícil. Entonces las dos. Las dos por igual. No pasa ninguna. Las dos por igual. Las dos son situaciones difíciles. Bueno, justamente hablábamos del tema de sentarse a tomar un café. ¿Con quiénes no te sentarías a tomar un café? ¿Y por qué? Puede ser lo que sea, bien de fútbol fuera. No, no, no tengo, no tengo mucho. Seguramente habrá gente que no querrá sentarse conmigo. No tengo mucho. Cosa negativa del fútbol. La mayoría de la gente que me tocó trabajar. Con colegas, con los cuales compartir momentos importantes. Siempre hemos tenido la predisposición de sentarnos y de encontrarnos. Yo digo que lo más importante de este fútbol es siempre, más allá de lo que haya pasado, poder mirar de frente a todos. Y donde te lo cruces, en la calle, en la cancha, poder levantar la mirada. Eso es lo más importante de la vida. Muy bueno. Y vos que tuviste tantos años de trayectoria, y uno generalmente desde afuera, de solo las cosas lindas del fútbol. ¿Qué fue lo más turbio que vos viste dentro del fútbol en toda tu carrera, tanto futbolista como técnico? No, 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 no me ocupo de eso, viste. Yo trato de mirar lo bueno del fútbol. Alguna vez a Diego le dicen que esto nos daba vida, porque nos hace seguir estando en lo que nos gusta, compartiendo las cosas que vivimos, tratando de transmitirlas, y el fútbol tiene cosas muy lindas. Simplemente como todo trabajo, debe tener sus cosas que no son tan lindas, pero desde el lugar que me tocó ocupar siempre a mí, lo viví con la mayor pasión y la mayor dedicación. Y lo mencionaste ahí a Diego, lo último, ¿qué te generó su muerte? Sí, un dolor tremendo, inesperado. Hacíamos visto que habíamos estado juntos en el último partido antes de la pandemia. Y bueno, es alguien que uno ya pasó mucho tiempo y uno todavía no cree que haya pasado. No, no. No, porque está vivo en todos los recuerdos, en todos los videos de selección, en todas las fotos y murales de casi todas las canchas. Así que me hubiera gustado que él tuviera todo ese reconocimiento en vida. Más allá de todo lo que tuvo. Más homenaje. Más homenaje. Sí, pero generalmente cuando no estamos, aparecen las estatuas. Y es así, obvio. Y sentís que si quizás se hubiera rodeado de un entorno... Y no lo sé. No, eso no lo sé. No lo sé. No sé porque no compartí nunca cercanía con su vida. Claro. Entonces no puedo opinar. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. La verdad fue un honor, un lujazo. Dale. Espero que hayas estado cómodos. Como que estuviéramos cómodos. Gracias. Muy bueno. A todos ustedes, del otro lado, los invito a suscribirse a mi canal, dejar un me gusta. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.